Adiós mi patria querida, soy yo sujeta a si turno Emite mi corazón con esperanza de vida Emite mi corazón con esperanza de vida Ilusiones y semillas de felicidad de hijos Parto hacia otros lares con el corazón contrito Parto hacia otros lares con el corazón contrito Ay mi madre y mis hermanos, mis amigos y mi hogar Qué dolor me dio dejarlos por alcanzar bienestar Qué dolor me dio dejarlos por alcanzar bienestar Música Comodidad pero esclavo y sin alas Con dinero y comodidad pero esclavo y sin alas La vida me lo dio todo luchando por emprender Y disfrutar a mi modo hasta luego envejecer Y disfrutar a mi modo hasta luego envejecer A morir en mi terruño, cuna de amor fraternal Con mi viejo si aún están, sin oponerme a llorar Con mi viejo si aún están, sin oponerme a llorar Música Con mi viejo si aún están, sin oponerme a llorar Con mi viejo si aún están, sin oponerme a llorar Con mi viejo si aún están, sin oponerme a llorar Con mi viejo si aún está, sin oponerme a llorar Con mi viejo si aún están, sin oponerme a llorar